Aunque no puedas sentir tu cuerpo de transpiración, los demás sí, y pueden alejarse por ella. No dejes que la transpiración arruine tu día. Rexona, no te abandona. No dejes que la transpiración arruine tu día. Gracias por continuar nuevamente en sintonía. No olvide visitar nuestro perfil de Facebook, como también seguirnos a través de Twitter. Continuamos con más información. Las autoridades educativas han puesto ya a disposición del Tribunal Supremo Electoral los establecimientos educativos mismos que albergarán el próximo 11 de septiembre los centros de votación para las elecciones generales. Sin embargo, yo le puedo mencionar que así en su mayoría los edificios están en condiciones, específicamente los que van a ser utilizados para las elecciones. Si tenemos lo que es acá en la ciudad de Santelango, son aproximadamente tres edificios. Pero el dato exacto y preciso nosotros lo tendremos aproximadamente ya en unos ocho días, ya que se está haciendo pues la revisión precisa de que estén en buenas condiciones y no vayamos a tener problemas de ninguna naturaleza. Y eso está a cargo también del Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Educación. Por su parte, la Junta Electoral Departamental espera una mayor coordinación en este tema. Además, por el invierno, ya que se prevén lluvias el día del evento electoral, pensando también en los centros educativos que funcionan como albergues. Con Red y otras organizaciones, que no soy puntual en esto, trataron el problema meteorológico que va a haber o el asunto climático que va a haber para el día de las elecciones. Y se teme, de acuerdo al centro de pronósticos de huracanes de Miami, de que parece que en esos días vamos a tener problemas climáticos en la República de Guatemala. Entonces, sí, también tenemos que conjugar los establecimientos en donde han funcionado los centros de votación con los que van a ser designados también como albergues. Y la adquisición del finiquito ante la Contraloría de Cuentas ha dilatado la inscripción de candidatos a diferentes cargos públicos ante el Registro de Ciudadanos, donde se han recibido solicitudes de extender el plazo de este trámite. En este tema, que si se debe exigir como requisito para la inscripción, en finiquito, recogimos la opinión de distintos actores políticos. Nosotros creemos que se debe respetar la ley. Obviamente, aunque no compartimos la resolución del Tribunal Superior Electoral, respetamos. En lo que respecta a la organización unegana de Quisaltanango, no tenemos ningún problema, no hemos solicitado, estamos dentro de los plazos legales todavía, de acuerdo a la ley hasta el 11 de julio se pueden recibir candidaturas. Nosotros no tenemos problema, esta misma semana completamos lo que nos podría hacer falta, estamos listos para participar. Mientras fuera el máximo dirigente de Victoria, Abraham Rivera, esta es una obligación de toda persona que aspira a un puesto público. Nosotros consideramos que es una obligación de todas aquellas personas que han tenido algún cargo público y tienen que cumplir con ese requisito legal. Nosotros en Victoria estamos solicitando que todos nuestros candidatos hagan su trámite de forma inmediata para no tener ningún problema en la inscripción. Para la candidata a la presidencia, por la alianza Unegana, los impedimentos de su inscripción han sido promovidos por sus rivales políticos. Lo que sí quisiera dejar claro es que los únicos que están interesados en que yo no me inscribo es la oposición y sea el partido patrota y otros partidos pequeños que andan por ahí. Y la razón es que me tienen miedo. Ellos saben que cuando yo me inscribo, que Moe me inscribe, que yo estoy confiada y muy positiva en que me van a inscribir, es que tengo todas las posibilidades de ganar. Y sobre esta acusación conversamos con dirigentes departamentales del Partido Patriota, quienes confirmaron que es la misma familia de la candidata quien ha obstaculizado su inscripción. Ella como que no sabe que los enemigos ya son hasta su propia familia, porque recordemos que la que hoy puso un recurso fue su propia hermana de nulidad de la Asamblea. Nosotros realmente no nos interesa que ella participe o no. Lo que nos interesa es que se cumpla la constitución política de la República de Guatemala y la ley es clara, ella no puede participar porque es un fraude de ley, ella no puede participar porque es esposa del presidente, ella no puede participar porque fungió más de tres años como primera dama. Y dentro de la agenda política que se vivió el fin de semana, el máximo representante del Partido Victoria, Abraham Rivera Zagastume, se reunió con el sector joven de esta agrupación, el que mayormente está representado en la planilla a la Corporación Municipal de Quetzaltenango. Los puntos que iremos a tocar serían lo de la incursión de los jóvenes en las concejalías municipales, municipales, ¿verdad? Estamos apoyando la alcaldía con el señor que tenemos, que tiene mucha experiencia y los jóvenes que somos la voluntad y el trabajo, ¿verdad? Para el partido. La juventud tiene mucha energía, tiene mucho ideal, mucho entusiasmo, tiene muchos sueños. Yo creo que el balance es correcto, hay gente madura, gente grande con ellos y ese entusiasmo y esa energía canalizada correctamente puede ser de un gran beneficio para el pueblo de Quetzaltenango. El candidato diputado por la agrupación Victoria lamentó que a todo nivel no exista un espacio para la juventud. Preocupa y nos es de suma lamentación que las legislaturas actuales y las alcaldías no han abierto espacios ni programas prácticos, ni mucho menos que se puedan implementar ni tampoco han habido derogaciones de recursos financieros para que puedan subvencionarse este tipo de programas para la juventud. Dentro de esto mismo también es bastante interesante que nosotros podamos llevar dentro de nuestra planilla para la Corporación Municipal de Quetzaltenango a jóvenes, son varios los jóvenes que van en la planilla, incluso y especialmente en la primera concejalía que es un joven también. Y nos encontramos ya a pocos días de que se cierre el proceso de empadronamiento. Por ello el Registro de Ciudadanos reporta mayor participación de la mujer analfabeta que se ha inscrito para votar el próximo 11 de septiembre. Sí, nosotros hemos visto ahorita, de acuerdo a las estadísticas del Tribunal Supremo Electoral, ha habido un incremento de mujeres analfabetas en empadronarse y en mujeres analfabetas ha sido mínimo. En relación a hombres con alfabéticos, ellos han sido, ha habido un incremento más. ¿Verdad? Entonces, pero esto es cambiante, siempre el padrón cambia en su último momento. Todavía no podríamos dar los datos exactos porque todavía estamos en la depuración. Este fenómeno electoral fue apoyado por la candidata a la presidencia por la alianza Unigana, quien en rueda de prensa afirmó y aseguró que para la próxima contienda electoral existirán más mujeres votando que hombres. Ahora hay más mujeres empadronadas que en la campaña pasada. La campaña pasada era al revés. Había un 54% de hombres y un 47, 48% de mujeres, creo yo. Ahora es casi muy parejo. Inclusive le podría apostar que van a haber más mujeres empadronadas que hombres en estas elecciones. Nuevamente nos detenemos y al volver Radio Patrulla protagoniza accidente en la zona 2 y Sandra Torres expone su plan de gobierno en esta ciudad. Los detalles al volver.